Ok, este va a ser el primer, como se puede decir, range block Porque esta va a ser mi primera experiencia practicando tiro táctico El arma que voy a llevar hoy es una Arcanic SFX Rival No voy a grabar todo el proceso de las clases que me van a dar Simplemente voy a grabar algunas canchas So, nos vemos en el range ¿Listo? Listo Standby, up Un poquito de rookie mistake, pero, nice No, no, tranquilo, quiero que te mueva Ok God, that feels so fucking good Listo Standby, up Unload show clear Hammer down Hosted Bien tirado Nice Listo Standby Unload show clear Hammer down Hosted No No Of course Got it ¿Y prepara? ¿Listo? Listo Bye If you're finished, unload show clear Hammer down Hosted 1473 Fuck, it feels faster Si, aquí me tarde Todo está apunta bien Si me mantengo como que consistente con el contenido en práctica, etc. Yo creo que overall va a ser una buena experiencia Hora tal de novia Un vistazo con ese vlog I juro que mi tiempo Un día Un día